Tengo una idea, quién tú eres, de dónde vienes, dónde tú has peleado y para que la gente sepa que esto es, lo que no te conocen, es que esto es algo serio y si Hussein y Nisal te buscaron como su coach para que te dejen en su esquina, para que lo prepares por estos dos meses, para que las personas sepan, el pueblo de Aruba, sepan de dónde tú vienes y quién tú eres. Ok, yo soy Abelardo Estrade, yo soy exmilitar, yo en el mundo profesional de las peleas tengo 27 peleas, solamente una derrota en los años cuando tenía 19 años, tengo los 7 campeonatos que he hecho de arte militar, o sea de MMA, son 7 campeonatos invictos, o sea no he perdido ninguna pelea hasta ahora y estoy de ranking en el mundo también en el arte marcial, el arte marcial china, el arte marcial que yo practico es Wing Chun, arte marcial militar, que está compuesto por un arte mixta, en realidad es un arte mixta, Jiu Jitsu, Boxeo, Kyosu y Wing Chun. Pero en mis inicios comencé con Karate, Judo, o sea tengo cinta negra y Karate de Judo, soy campeón nacional también de Karate, soy campeón nacional de Judo, he hecho también lucha libre, no tengo mucha experiencia como tal en competencias internacionales en lucha libre, pero bueno, el arte mixta como tal me ha llevado a perfeccionar mi lucha libre, pero en realidad, bueno, ¿qué decirte? En el arte marcial tengo vasta conocimiento y mucha experiencia y en la parte de la competición también. Bueno, ¿qué decir Aruba? El caballero aquí está el coach de Nizar y de Mohamed Hussein, que no te juega, es cosa que está, algo serio, nada va a estar en la Cuba, busca el caballero aquí, para ayudar a nada, compromiso grande, con nada va a estar india, viernes a vos, 28. Adiós.